y qué pasa panda bienvenidos a rector boom estamos en digital conversión de la web y estamos en las ofertas de verano señores sumer sale que bueno pues se acaba el sumer sale el 16 de julio vale así que rápido todo el mundo a comprar como locos a comprar vale aquí tenemos pues yo que sé así ofertas que veis guays pues que quería decir de hecho no se ve con una gran oferta el f14 si parece que es una oferta acá está guay bueno pues vamos a ver el correo que nos dice por eso sumer discounts todos los productos al 50% a excepción de bueno actualizaciones que no están a la venta no están a la venta se refiere a que no están en este descuento aviones que no están en este descuento el f15 porque ha salido el f1 porque ha salido hace nada y el marchi este también que ha salido hace relativamente poco luego campañas que tampoco están terrenos que tampoco están en sin ahí que es bastante nuevo normandía relativamente luego campañas al 25 bueno son unas cuantas campañas por la compra campaña si queréis ahí lanzaos para adelante aviones al 30 por ciento 2456 7 aviones al 30 por ciento f16 f18 los aviones pepino el mosquito no es un ave en pepino harrier no es que son ave en pepino así que bueno el mirad 2000 que también es entrar en pepino para mí aunque no es tan pepino pero me falta ya son preferencias luego actualizaciones al 30 por ciento esto es que ni comprarlos a quien quiera actualizar ahora ya tendrías que estar actualizados si no ya ni actualizáis helicópteros al 30 por ciento dos terrenos al 30 por ciento campañas al 30 por ciento y aviones al 40 f 14 pepino diguen los que son pepino pero mola el concepto diguen vale entonces bueno el resto de módulos están al 50 por ciento que ha dicho siete aviones ocho aviones puede ser dos cuatro seis siete ocho nueve nueve viene no vale pues aquí nos podemos ir a la eza y podemos ver que en aviones tenemos 27 bueno pues tendremos sobre unos 20 aviones que están al 50 por ciento pero ya te digo yo que 20 aviones nos quedan al 50 por ciento helicópteros 8 y aquí se va a ver bastante rápido si esto quiere cargar bueno pues la web de digital con más simulador está apetado apetado no es capaz de actualizar esto así que oye pues no lo voy a insistir no voy a estar aquí haciendo un vídeo de dos horas no me convence no me convence así que bueno chicos básicamente el resumen es si tenemos 27 aviones y los aviones más notorios están al 30 y al 40 pues no sé que habían de 50 diríamos así que nos querríamos comprar porque el jf-17-18-16-14 así que bueno chicos teniendo las ofertas a comprar como locos suscribíos de like se fríes no se pierda comentar compartir chao no olvides suscribirte darle a like activar la campanita no entra en pérdida hidratarte comer fruta y sobre todo ser feliz y